Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos mis suscriptores, les doy la bienvenida para este día, muchas gracias por acompañarme y quiero compartir con ustedes un bello tema de los voceros de Cristo, titulado Enseñame Señor tu senda, este tema es hermoso, espero que lo aprendan, quiero compartir con ustedes la forma de hacer el trémulo, espero que los que no lo sepan lo puedan aprender y bueno, esperando también hermanos sus oraciones para poder continuar con este trabajo en este canal y de esta manera estar unidos como una familia compartiendo unos con otros, vamos con esta melodía y hasta la próxima con la ayuda del Señor, Dios los bendiga. Vamos con la segunda parte Bueno muchachos, vamos con este tema, voy a procurar hacerlo muy lento, vamos Vamos con la segunda parte, la segunda frase, un poco larga Séptimo traste Muy bien Bien ¡Gracias! Vamos con la segunda parte de la introducción ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, la técnica del trémulo es un poquito complicada pero no es imposible de hacerla. Voy a procurar transmitírsela a los que no la sepan. Se va a hacer con un bajo y tresillos. Vamos a utilizar un bajo en la cuarta, en la tercera y segunda cuerda. Y sobre la primera cuerda vamos a hacer un tresillo con el anular medio índice de la mano derecha. De esta manera. Un poco más suave Ahí estoy haciendo el bajo sobre la cuarta cuerda y voy a descender con el bajo sobre la tercera y segunda cuerda y el tresillo lo sigo haciendo sobre la primera cuerda. No lo olviden con el dedo anular medio índice. A medida que aprendemos esto, el bajo y el tresillo, vamos a ir aumentando un poco más la velocidad tanto en el bajo como en el tresillo. De tal manera que vamos a hacerlo como de una forma pellizcada para que tengamos la velocidad que nos exige el trémulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!